Inició la cuenta regresiva para la fiesta que reunirá centenares de deportistas en Valledupar. La gobernación del Cesar, Coldeportes y la Alcaldía de Valledupar ultiman detalles para la fase regional de los Juegos Súperate Intercolegiados. Todas las sectoriales, obviamente, tanto departamental como municipal, que van a participar en esta justa deportiva, una sede que se gestionó con el señor gobernador y el alcalde del municipio de Valledupar. Esperamos que con la bendición de Dios, todo lo que se está planificando, bajo ese principio de planificación que hemos venido desarrollando de la mano de Coldeportes Nacional, logremos con éxito cumplirle, obviamente, a Coldeportes, al departamento y al municipio. De hecho, en el segundo comité operativo, se definió el plan de trabajo a emplear durante el certamen deportivo. El tema de las delegaciones que van a estar en cada hotel, los recorridos que van a hacer esas delegaciones a los escenarios, los escenarios que se van a usar durante la competencia, todos los planes de seguridad que exigen la alcaldía y que se requieren para esto. Deportistas de la región Caribe competirán en modalidades de conjunto del 5 al 11 de septiembre en procura de avanzar a la fase nacional. Vamos a tener el evento con la presencia de la directora el día 7 de septiembre acá. Es un evento masivo que va a convocar más de 3.000 personas y para el cual necesitamos tener también un plan de contingencia o unos preparativos especiales y poder garantizar la seguridad de todas las personas participantes de este evento. Y el gobierno Valle no deja ningún detalle al azar en su doble objetivo de realizar la mejor fase regional de la historia y demostrar, de paso, la gran calidad de sus deportistas.